Bueno, Intercontinental Buen Expo, a diferencia de las otras expos que hay de vino, primero apostamos a innovarnos año tras año y sobre todo respetar un poco que acá el protagonista principal es el vino, ¿no? Y bueno, lo que apuntamos un poco y diferenciarnos del resto es darle un poco la importancia que se merece las bodegas y después, bueno, acompañarlo, como dije antes, con una buena gastronomía y bueno, la verdad que nos pone muy contentos que la gente siga esta feria año tras año, ya es el séptimo año y apostamos a seguir haciendo más expo de este estilo.